7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bonos de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas estamos en All Season incluso en MemeCoin Season porque ahí tenemos un comentario con todo el cariño de que All Season en All Coins estamos hablando si casi todas siguen por debajo del 70% de sus máximos a excepción de los memes y de las de inteligencia artificial correcto no, correcto del todo no pero correcto que no ha habido All Season sino Recuperación desde Mínimos si tú pones a una cosa hay Recuperación desde Mínimos no te comes un truño hola, buenos días tenemos Recuperación desde Mínimos parece que alguien está muerto y ha resucitado pero dices All Season y queda mucho más chulo vamos a ver esto es puro marketing ¿qué nos interesa a los youtubers? joder, que suba All Season el índice de no sé qué las MemeCoin las inteligencias artificiales el FOMO, el FUD no sé qué esto es mierda, mierda puta jerga puto bla 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 ¿para qué? pues para que el mercado suba lleguen más tontos le podríamos llamar la Tonto Seasons ¿vale? Imbécil Seasons ¿estamos todos de acuerdo? Imbécil Seasons es la Imbécil Seasons están todos entrando como imbéciles luego se quejarán cuando baje un montón y digan pues no sé qué coño ha pasado vamos a ver ¿qué es All Season? o Tonto Season esto es el gráfico de todos en el mercado entonces empieza a subir la capitalización y ya la tenemos en 2 billones y medio ¿vale? entonces de estos si yo dejo quito Bitcoin de estos 2 billones y medio pues más o menos cuánto es un poco más de la mitad es las alternativas a Bitcoin ¿vale? ya está entonces IAL Seasons porque sube ¿vale? entonces fijaos aquí en este en el momento del año 2020 subió desde muy abajo desde cero a prácticamente 1,6 billones y ahora está subiendo desde 500.000 pues todavía queda recorrido un huevo ¿qué es lo único que a nosotros nos flipa? a ver aparte del índice de miedo está en los niveles máximos desde que se mide esta mierda aquí ¿qué es lo que nos flipa a nosotros? lo que nos flipa a nosotros es que ya están subiendo las meme coins ¿por qué es All Season? joder por estos cambios en 7 días SIVA 214% pero vamos a ver hay que ser gilipollas o sea ¿qué cojones hace la gente comprando SIVA? hay que ser gilipollas no le vamos a cambiar el nombre no es All Season es Imbécil Season o sea han llegado los imbéciles pero han llegado muy pronto o sea tenemos Imbécil Season pero muy pronto o sea de todos estos la mayor parte de lo que hay aquí es puta mierda SIVA es mierda Pepe es mierda Floki es mierda Boca es mierda Doge es mierda Terra Classic ni te quiero contar es mierda esto es All Season hay meme coin season inteligencia artificial season y todo lo que quieras es decir están subiendo a casco porro ¿vale? para decir nosotros participamos de esto pues claro si sube ganamos pasta porque es lógico pero que Doge valga 23.500 millones porque parece que detrás están señores de los mans es de flipar luego cuando caigan ¿qué perspectivas tienes de no sé qué? pues una puta mierda ¿vale? esto no sé qué es Doge with car ¿vale? si tú coges el All ¿qué tienes aquí? joder pues esto es al season coño que pasas algo de mierda que acaba de salir hace tres telediarios pasa de 0 10 a un 80 multiplica por 20 y no sabemos ni lo que es ni lo que es pasa de una capitalización de 20 30 millones a 1.300 y todos están contentos y no tienen ni puta idea de lo que estás comprando ¿vale? Shiba tuvo un plum ahora ha repetido volverá a caer tendrá otra subida super bestia volverá a caer y todo el mundo diciendo joder pues me has dejado pillado coño si te lo estás repitiendo lo único que en lugar de empezar desde aquí abajo va a empezar desde aquí abajo ¿qué cojones hace con 20.000 millones esto de capitalización? pues es una mierda vamos a cambiar el nombre imbécil season PP coin fijaos primera subida fantástica mayo de 2023 pum pum suelo imbécil ahora vale 3.000 millones con dos cojones 2.700 millones ha subido un por 9 y desde que salió vamos ha multiplicado por 114 Floki una super bestia el suelo otra super bestia ya está 1.200 millones bonk suelo primero una super bestia suelo otra super bestia suelo otra super bestia ti dogecoin suelo esta es una super bestia aunque no lo parezca aquí voy a poner logarítmico esta es una subida buena esta es una subida buena la mitad es logarítmico una super bestia pum suelo ¿veis que son las mismas figuras en todos? si es que no cambian un poco más largas un poco más estrechas son todas las mismas pum son las mismas figuras y los mismos tontos entrando lo cual es que flipo flipo pero siempre es igual pero vamos a ver ¿qué cojones ha cambiado aquí? a ver vamos a buscar nuestros tradicionales Solana Cardano ¿vale? a ver Solana y Cardano Ol y aquí Ol 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 ¿vale? pues tenemos el suelo sube pum 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 se cae suelo y otra vez sube ¿esto es al season? ¿por qué la gente está comprando? ni puta idea porque todo el mundo compra ¿por qué la gente corre? porque todo el mundo corre esos análisis técnicos tú compras porque la porque la gente compra ¿cuál es la única diferencia? la única diferencia es ¿qué cojones hace la gente comprando los memes? los memes se compran al final no al principio primero se compra bitcoin y demás luego se compran las criptomonedas medio serias y por último se compran los memes pero la peña irá directamente a los memes con lo cual se la suda a todo el mundo el mundo cripto porque es un puto cachondeo pero que es fantástico y luego hay gente que te cuenta los proyectos que si tal que se ha hecho una presentación que si el hackathon que si no sé qué pero ¿qué cojones le importa esa mierda? vamos a desarrollar vamos a venir no sé qué que es un truño es la imbécil season ha llegado la imbécil season y aquí va a subir esto a casco pues no tiene ni puta idea de por qué luego cuando llegue vamos a ver ¿hasta dónde puede llegar la imbécil season? la imbécil season pues mira esta imbécil season pasó de 0 a 3 pues esta puede pasar de 1 a 4 con lo cual todavía le queda un montón de subida por lo menos un 50-60% de subida de imbécil season luego se caerá a lo bestia durante unos cuantos meses o años y todo el mundo diciendo ¿qué ha pasado? porque has entrado en la imbécil season ya tienes razón no hay una al season es una imbécil season pero todo está subiendo y sin ningún tipo de razonamiento o sea como sube sin conocimiento como sube sin conocimiento pues te aprovechas tú pones una gran de compra y mientras sube sube entonces por eso recomendamos memicoins pues pero claro no recomendamos una memicoin que vale 1000 recomendamos una memicoin que vale 10 para que llegue a 1000 pero bueno aquí tenemos perros catos ranas esto no sé qué cojones es un tío con un no sé si es una especie de zorro un perrito no sé qué aquí hacen el chorra la imbécil season ha llegado para quedarse así que nada comprar mierda total da igual que sea un proyecto serio que no se va a subir igual un abrazo y hasta siempre anda cojones si te haces miembro del canal qué beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas gracias 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 gracias